Hola soy César Vanegas y esto es Colombia si es solidaria. La historia de hoy transcurre en Chocontá. Se trata de la fundación Amigos del Planeta que le dan un hogar a los animales que no lo tienen. Esta es la historia. Bueno María Teja, ¿cuál es la historia de la fundación? Bueno la fundación surge a raíz naturalmente de un gran amor hacia los animales por un grupo de amigos. Hace aproximadamente 15 años cuando la protección animal era algo que apenas comenzaba. ¿Qué es lo que hace esencialmente la fundación con estos animalitos? Bueno nosotros los recogemos. En muy mal estado porque como ven tenemos casi 200 perros y el sostenimiento es un poquito complicado. Los traemos, los evalúa el veterinario, se mira a ver qué se requiere, hospitalizaciones generalmente, cirugías porque los perritos que están en la calle en una condición de esa es porque han sido atropellados, han sido heridos, están enfermos, bueno están sufriendo de algo. Y nosotros nos encargamos de ellos hasta que ya les llega su momento de partir. Están con nosotros. ¿Y cómo hace una persona que está allá y nos ve para aportarle digamos a una mejor vida de estos animalitos? En nuestra página web www.amigosdelplaneta.com. Pueden encontrar la manera, igual hay muchas maneras en ayudar a encontrarles un hogar con medicamentos, alimentos, cobijas, aquí se necesita todo el tiempo de todo. Ya saben que ustedes quieren colaborar con esta fundación, ahí aparece la página web y los contactos en las redes sociales. Este sí siempre es así de consentido. Estoy con Alexander, que él es el médico veterinario de la fundación. ¿Qué más Alexander? Bien, muchas gracias. ¿Y usted ahí entre lo que le gusta, entre los animales? Entre los mejores pacientes. ¿Cuáles son las principales dolencias de enfermedades que padecen estos perritos? Bueno, tenemos de todo porque la población es muy diversa, entonces tenemos perros jóvenes, entre los perros jóvenes normalmente los parasitismos, las diarreas, las infecciones respiratorias, es como lo más común. Y ya entre los perritos mayores tenemos una población de perritos que supera los 10 años, entonces son perritos que tienen enfermedades crónicas como hipotiroidismo, diabetes, enfermedad cardíaca. ¿Y la mayoría de los perros que están acá en la fundación de antes son mayores? Tenemos una alta incidencia de perros de más de 7 años, tenemos una alta incidencia de hembras, desafortunadamente se abandonan más hembras y tenemos una alta incidencia de animales negros, porque desafortunadamente el color también surge un factor ahí determinado. ¿A los perros también se discriminan por su color? Por el color, por el tamaño, por la raza, obviamente la mayoría de estos son como ella, que son mixtos o criollos, y ese también se vuelve un factor de abandono. Vimos acá a la entrada unos efectos de sonido que hay en los diferentes espacios donde están los perros, que es eso, cómo funciona eso. Hay algunos estudios donde se ve un efecto positivo en cierta música, en tanto la conducta del animal, el temperamento, entonces dispusimos en todos los corrales en los que están ellos una música ambiental, que es una música justamente apropiada para tener un estado de tranquilidad en los animales, para generarles placer, bienestar, relajación. Musicoterapia para perros, este es como salsero, nos dimos cuenta. Bueno, finalmente este espacio se llama Colombia si es solidaria. ¿Qué nos puede decir de la solidaridad? ¿Existe solidaridad? Realmente las personas que están vinculadas en este trabajo, pues lo hacen por pasión, porque les gusta, pero sí hay que generar un poco más de conciencia social en cuanto a la tenencia responsable de los animales, hay que solidarizarnos también con las demás especies, no solamente con la humana. Entonces hay que ser un poquito más solidarios con los animales, hoy con los perritos. Colombia si es solidaria. ¿Listo? Entonces todos vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar a la cámara fijamente. ¿Listo? Y Juan Fernando es el encargado de este espacio. ¿Qué diferencia es este espacio del que vimos anteriormente? Fue dedicado únicamente a los caballos para que pudieran pasar el resto de la vida en un espacio tranquilo, descansando, con todos los cuidados necesarios, pero completamente libertad. ¿Qué características tienen esos caballos? ¿Quiénes son esos caballos aquí? Aquí estaba Bombera, una yegua rescatada de la fundación. La rescataron realmente, estaba trabajando, iba jalando una carreta por la ochenta y tuvo un accidente, se cayó y los bomberos la rescataron. Era una yegua que estaba preñada y no la podían entregar en adopción muy fácil por su lesión y nosotros la tomamos en adopción sabiendo que estaba preñada y aquí tuvo la cría, se llama Estrellita, vive completamente feliz al lado de ella. Nosotros rescatamos 13 caballos, 12 y nació Estrellita acá. Tenemos un plan de apadrinamiento, si alguien quiere apadrinarlo, pues ya se puede comunicar con nosotros, nos tenemos un costo mensual, la comida, el mantenimiento, los cuidados, el veterinario, pues lo pueden apadrinar, pero estos caballos realmente están descansando acá. Ya están retirados porque muchos trabajaron mucho tiempo, pero vimos otros animales también. Sí, tenemos un cerdo vietnamita que lo tenía en un apartamento y una minipi que también estaba en la azotea de una casa. Tenemos unos patos que estaban en muy malas condiciones, también un chivo que fue alimentado con tetero porque lo rechazó la mamá y esos son los animales que tenemos. Esta fue nuestra experiencia de solidaridad del capítulo de hoy, la fundación Amigos del Planeta. Si ustedes quieren ver un video como este, con una experiencia similar, escríbanos a comunicaciones arroba org solidarias punto go punto co o acá a nuestras redes sociales. Recuerden, Colombia sí es solidaria. ¡Gracias!